Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez fuera un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Ay, mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, no me siento tuyo Que con él te sientes fría Ay, mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, no me siento tuyo Que a ti te gusta bulería Ay, te caliento más Más, 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 te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te ves tan bonita no te dice na' Y a mí tú me gustas estar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Es solo decir eso Y que seas feliz con él Y yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes fría Dile, no biencito tuyo Y que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile, no biencito tuyo Cuando te sientes fría, no biencito tuyo Ok, ok, mamá mía Mami, yo me siento fría Tocí, tú me siento fría Ay, mami, yo me siento fría Ay 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 mamita mi tabon pita con Mami tabon pita con Fada con fada mi tabon númer 2 Mami tabon pita con A mi, a mi que tabon númer 1 Mami tabon pita con Pasó amor escondida, tempo perdido mamá Mami tabon pita con Anto amor forzada, tempo ardido mamá Mami tabon pita con Ay, ahora mi pasa de mis carret nobo Mi saco bota pire loco Le brilla tapat y pambo Mami tabon pita con Ay mamá lo mi caí narudía ando Alapate, alapate, alapate Ay, lo mi pono rechina bo dede ando Alapate, alapate, alapate Ay mamita mi tabon pita con Mami tabon pita con Ay mamita mi tabon pita con Vamos a beber Mi sac�가 hay lego may Mi saca hay la kakai Mi sac完了 mismo Mi sac�가 hay lego may Mi saco bota loco bo fant kunne Bulería Mami tabon pita con May, a narivá Que bota fita bulería telanón pita con Mal, a narivá Que bota loco bo la Mamamía Pulería Woo Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile a lobecito tuyo, que con él te sientes fría Ay mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile a lobecito tuyo, como tan loco, como pulería Estar ahí sepa él, cuando lo escuche quiero estar ahí para ver